La delegada municipal de urbanismo, Jessica Rodríguez, ha presidido la reunión del Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo en la que, como punto destacado, ha informado de forma favorable del proyecto de modificación puntual pormenorizada del Plan General para el cambio de uso del edificio de correo situado en la calle Radio Algeciras y que promueve la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. El punto pasará por el próximo Pleno Municipal. La delegada ha explicado que dicho documento recoge el cambio de calificación urbana de la parcela donde se ubica Correos pasando de equipamiento público-administrativo a privado, lo que permitirá la puesta en valor de las plantas superiores que actualmente resultan improductivas. A cambio de ello, el alcalde consiguió que se mantuviera en la planta baja la actividad de la oficina de Correos que en un principio se pensaba destinar a otros usos. El resto de los asuntos tratados durante el Consejo han sido de trámite, como la concesión de licencias para una red de baja tensión en Fuerte Santiago, para la sustitución de forjado de cubierta y el refuerzo de otros dos en el edificio Rocha, la construcción de vivienda aislada y piscina, y la adaptación del portal y el ascensor en la calle Pescadería. Igualmente, la gerencia quedó enterada del informe de inspección técnica del edificio Menfis que ha presentado la comunidad de propietarios y concedió licencia de legalización de instalación de suministro de combustible a embarcaciones auxiliares a la empresa Gaspesca del Sur.